Desde la mesa interdisciplinaria de salud mental conformada por distintas instituciones, tanto desde el Consejo Liberante como el Gobierno de la provincia, el Gobierno Municipal, las distintas áreas que componen e instituciones, queremos invitar a todos los sanrafaelinos a este primer Congreso de Salud Mental en San Rafael, desafíos contemporáneos, respuestas interdisciplinarias que se va a llevar adelante el próximo 9 y 10 de octubre en el Centro de Congresos de Exposiciones y la verdad que resaltar primero que nada la colaboración, el trabajo en red, esto que hemos podido conseguir desde el mes de febrero en donde tanto el Intendente Municipal como los distintos colaboradores en la participación de las necesidades que vamos a tener para poder llevar adelante este Congreso realmente hace a que entendamos que la problemática de salud mental en nuestro departamento es necesario abordarla de esta forma, este trabajo como les decía interdisciplinario y poder ofrecer mayores herramientas a los sanrafaelinos en los distintos sectores entendiendo, vuelvo a decir, que es libre y gratuito para que puedan también participar que necesitamos entender que esta temática como ciudadanos, como responsables de los distintos lugares del Estado que nos toca estar, tenemos que abordarlo de esta forma en la que lo venimos realizando, de una forma seria por supuesto y con el compromiso de todos. Así que por sobre todo agradecer a todos los que son miembros de la mesa, comentarles que vamos a lanzar también ya la conformación del Consejo Departamental de Salud Mental a partir justamente de este Congreso y convocarlos a todos a que puedan participar. Celebrar esta mesa que ha venido trabajando desde hace ya un tiempo y la iniciativa, habían muchas propuestas e intenciones aisladas, concretando esto un trabajo en red por una problemática con muchísima preocupación, es la verdad un placer también poder anunciarles que esta capacitación, este encuentro, este curso ya cuenta con resolución de puntaje para los docentes, que van a participar alumnos y docentes de escuelas secundarias para a su vez ser replicadores dentro de sus instituciones, nos parece muy importante que sea con sus mismos pares, que ellos puedan transmitir cuáles son las herramientas necesarias para poder estar atentos cuando algún alumno, alumna, un adolescente se encuentra atravesando una situación de conflicto con su propia existencia. Agradecer siempre el trabajo de todas las instituciones que están colaborando. Como directora de salud del municipio, la verdad que este primer Congreso de Salud Mental de San Rafael nos debe llenar de orgullo porque es una muestra de que entre todos podemos hacer el partícipe a toda la población de este Congreso y la verdad que estamos abocados a abordar las distintas temáticas y problemáticas, sobre todo en este tema tan delicado como es el suicidio. Por ello es que a través de distintas gestiones hemos logrado contar con la presencia de Ernesto Paez y Martín Álvarez, que son los coautores de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. La verdad que es un orgullo contar con ellos, por ello es que invitamos a todos a inscribirse, a participar de este Congreso y la verdad que la idea es que sea el primero de muchos más. Desde la Dirección de Salud también contamos con profesionales de San Rafael, quienes van a dar distintos abordajes de otras temáticas también relacionadas con la prevención y con distintas nuevas disciplinas de autopercepción que también son necesarias porque desencadenan otras situaciones como bullying, grooming. Entonces la idea es tratar de abarcar las mayores problemáticas que tenemos en la sociedad. En representación de todas las instituciones que forman parte de la organización de este Congreso, tanto instituciones de educación superior como el IES de la Tuel y universidades como la Universidad de Mendoza y de Congreso, reiteramos la convocatoria y agradecemos a todos por la participación y esperamos contar con docentes, con estudiantes de nivel superior, con estudiantes de nivel secundario. En este Congreso tan interesante nos acompañan más de 26 expositores, entre ellos la licenciada Águeda Duarte y la licenciada Florencia Romero, que vienen desde Tucumán con una exposición de entrenadores de vida. Así que, bueno, esperamos contar con la presencia de todos, consideramos que es una formación muy importante tanto para docentes, para estudiantes, como para todo el público, sobre todo para las áreas relacionadas de salud.